El partido de Copa Divis contra Mirni El último punto, el punto que define la serie para llegar al grupo mundial Y a mí me gusta ver mucho el video y lo reviso más que todo con los chicos con los que entreno Con los más chiquititos la final de Acapulco contra Chela Que fue uno de los partidos más limpios que jugué en mi carrera Esos son los tres partidos que guardo con mayor cariño y que cada cierto tiempo le doy una miradita Sin dudas Lucho fue uno de los mejores tenistas en la historia de nuestro país Hoy da su punto de vista de la actualidad del tenis peruano Se vienen años difíciles Hay que ver bien qué es lo que va a hacer Mauricio el próximo año La situación de Duilio Sergio está como en el limbo de que le empieza a ir bien Y no tiene la continuidad para meterse entre los 100 primeros en el doble Que es el ranking que debería estar apuntando en estos momentos Veo que Varillas, Álvarez, Rosas, Panta todavía no están preparados para tomar liderazgo de un equipo Entonces va a ser un proceso difícil Y yo creo que ahorita los chicos tienen que prepararse a conciencia para tratar de seguir manteniendo este grupo Sería una pena que bajáramos al grupo 3 Pero es nuestra realidad Y a veces decir las cosas como son duele un poco Y hay que saber afrontarlas y en base a eso a programar el trabajo Hoy en día Luis Horna disfruta mucho enseñando tenis Pero también viendo a los más ranqueados del circuito de la ATP Soy fan número uno de Federer y fan número uno de Nadal Son los dos jugadores que a mí más me han gustado Desde que tengo uso de razón en el tenis Creo que el hecho de que sean tan diferentes lo hace tan apasionante Y creo que son los dos jugadores que más le han brindado a este deporte Y que lo han puesto en el nivel en que está ahorita Obviamente con la ayuda de todos los anteriores De todas las generaciones anteriores Pero son dos jugadores extraordinarios dentro de la cancha Y son dos personalidades fuera de ella Con sorpresa tomamos cuando Horna non manifestó Que no le guste el juego de Novak Djokovic El número uno del mundo No me gusta Me gusta otro tipo de jugador Disfrutaba más viendo a Nalbaldian Disfrutaba más viendo a Coria Disfruto mucho viendo a Federer Hay química, ¿no? Jugué contra él también cuando él era joven Y me pegó una paliza en Rodán Garros Memorable Pero hay algo que no... ¿No hay esa conexión? No, no hay Prefiero ver mil veces a Federer y mil veces a Nadal Que verlo a Nole